Soy un paciente de riesgo y hace un año y seis meses, van a ser, que estoy encerrada. Cuando recibí el turno, primero me puse contenta porque tengo una enfermedad de base. Y cuando vine acá pensé que iba a estar lleno de gente, todo desorganizado, nada que ver. Está todo súper organizado. El futuro, no sé en qué va a terminar esto, pero esto nos tiene que dejar una enseñanza, obviamente. Gracias por ver el video.